Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebrando ya este domingo decimoquinto del tiempo durante el año, la liturgia de la iglesia nos invita a escuchar, a meditar y a contemplar este hermoso evangelio. Uno de los tantos que nos narra el envío, el envío que Jesús hace a sus discípulos. En este caso a los doce, pero sabemos que en otras oportunidades envía a setenta y dos de sus discípulos. Por tanto, en primer lugar, hoy el evangelio nos invita a descubrir, o mejor dicho a redescubrir, que la misión en la iglesia no está reducida o simplemente dirigida a los obispos, sacerdotes, religiosos, sino que el llamado a la misión, el envío que Jesús nos hace es para todos. Para cada uno de sus discípulos, Él los ha llamado para estar con Él y para poder enviarlos en su nombre para que puedan continuar obrando y anunciando la salvación. Y de este evangelio concretamente, hoy me detendría simplemente en dos pequeños elementos para compartir con ustedes. En primer lugar, destacar que Jesús los envió de dos en dos. No los envió cada uno por su cuenta, pensando quizás por ahí con mentalidad utilitarista o empresarial. Bueno, cuantos más los disperse, a más lugares llegaré y por tantos más escucharán la palabra. No, no, no. Sino que por el contrario, los envía de dos en dos. Y esto no es solamente para que puedan acompañarse, sostenerse y apoyarse en la vivencia de la fe y la vivencia de la misión, que por supuesto que sí, sino también principalmente, como se lo he escuchado a algunos biblistas entendidos, es que los envía de dos en dos para que con el mismo testimonio de vida fraterna puedan ir dando anuncio del evangelio de Cristo. Este testimonio de una llamada a una vida nueva. Y esa vida nueva ya se va descubriendo en cómo se tratan los discípulos del Señor. Cómo viven la fraternidad en el amor los discípulos del Señor. Y eso es lo que de alguna manera, ya desde hace unas cuantas décadas, pero especialmente en nuestros días, es lo que hace falta. Que la sociedad pueda ir descubriendo cómo nos amamos entre los cristianos. Porque eso es ya desde Pablo VI hasta nuestros días, lo que el mundo está necesitando. Que sean verdaderos testigos los que anuncien que el reino de Dios es posible y que ya está aquí presente y que se está haciendo realidad en aquello que se lo permitan. Por eso, en primer lugar, el Señor envía de dos en dos. ¿Y para qué? Para que puedan predicar exhortando a la conversión. Qué importante es que, en primer lugar, nosotros mismos cristianos podamos continuar viviendo, profundizando y descubriendo la manera en crecer en conversión. O sea, volver el corazón y la mente a Jesucristo. Una y otra vez. Que toda nuestra vida, nuestros esquemas, que todo nuestro ser vuelva cada vez al Señor y se deje transformar totalmente por Él. Para después sí poder salir a anunciar, a predicar y exhortar a la conversión. Y especialmente, pienso yo, hoy en día estamos llamados a predicar, exhortando a la conversión, a nuestros hermanos cristianos. Tantos hermanos nuestros, en nuestras familias, entre nuestros grupos de amigos, en nuestros lugares de trabajo, en el barrio, tantos cristianos, discípulos del Señor, que quizás por un factor o por otro se han ido alejando de la vivencia de la fe. Se han ido alejando también de la vivencia del ser iglesia. Y por tanto, a ellos también el Señor nos envía hoy, nos envía hoy a anunciarles el Evangelio, la belleza, la plenitud de la vida en Cristo. Cómo nuestra vida cobra un nuevo sentido cuando es en Cristo, con Él y en Él. Y entonces, qué lindo es poder también exhortar a otros a que vuelan el corazón a Él. O sea, no solamente a los que todavía no lo conocen, que también hay que anunciárselo, sino pensar en aquel familiar o amigo cercano que quizás no está viviendo hoy la verdadera fe. Se está perdiendo la oportunidad de vivir esa relación de amor, de amistad profunda con Cristo, que le da un nuevo sentido a la vida y que lo ayuda a vivir en verdadera plenitud. Por eso hoy le pedimos al Señor que por medio de esta palabra y en esta Eucaristía, Él nos continúe iluminando y fortaleciendo con su Espíritu para que podamos salir a anunciar y compartir la alegría de nuestra fe. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.